¿Y por qué hay tanto militar o exmilitar asustado invitando a marchar contra el presidente Gustavo Petro? Los oficiales en retiro del Ejército Nacional a quienes Migración de Estados Unidos les negó el acceso a ese país son los responsables judiciales de 123 ejecuciones extrajudiciales de las conocidas como falsos positivos y un general que en 1985 escogía que rehenes liberados del Palacio de Justicia debían ser interrogados con tortura en barracas militares Tres oficiales colombianos retirados del Ejército recibieron una notificación del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la prohibición que pensará sobre ellos de ingresar a ese país Se relaciona con su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad Más recientemente se les sanciona por no revelarle la verdad del conflicto a la JEP jurisdicción de paz a la que se acogieron para obtener libertad a cambio de confesar sus delitos y no cumplieron ese compromiso La lista le encabeza el general Iván Ramírez Quintero que era el jefe del comando de inteligencia y contrainteligencia del ejército en noviembre de 1985 cuando ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia 11 personas que salieron vivas del Palacio a pesar del intenso fuego desaparecieron después Por esos hechos el general Ramírez fue capturado en mayo de 2008 Tres años después fue absuelto y en febrero del año pasado se sometió a la JEP en donde debía contar su verdad pero nunca la dijo El segundo oficial sancionado por Estados Unidos es el coronel Publio Hernán Mejía comandante entre los años 2002 y 2003 del batallón La Popa en Valledupar Cuando Mejía era su comandante hubo en la zona 75 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos La unidad de Mejía fue vinculada a esos crímenes El oficial no reconoció su responsabilidad en los falsos positivos en el norte del Cesar y el sur de la Guajira El coronel Juan Carlos Figueroa es el tercer oficial de la lista de sancionados por el Departamento de Estado De él se desconoce su paradero Solo hay testigos en su contra Dichos pelotones eran empleados única y exclusivamente por el comando del batallón de ese entonces el coronel Hernán Mejía y posteriormente por el coronel Juan Carlos Figueroa Suárez Figueroa nunca ha asistido a las audiencias de la JEP Está escondido en el estranguero